Enrique En el barrio se comenta, se armó un tremendo rebú, en el barrio se comenta, se armó un tremendo rebú Y alguien me señaló, con el dedo y no fui yo, y alguien me señaló, con el dedo y no fui yo No me encontraba en el bloque, cuando aquello sucedió, no me mencionen a mí, se lo pido de favor No me encontraba en el bloque, cuando aquello sucedió, no me mencionen a mí, se lo pido de favor Yo no fui porque, yo no fui porque, yo no fui porque Yo no fui porque, yo no fui porque, yo no fui porque Como no saben quien fue, yo soy quien vivo mas cerca Como no saben quien fue, yo soy quien vivo mas cerca Me quieren hacer pagar, lo que otro puso en su cuenta Me quieren hacer pagar, lo que otro puso en su cuenta Que ni siquiera la vi, cuando ella paso por ahí Y aquello que sucedió, yo no lo voy a pagar Que ni siquiera la vi, cuando ella paso por ahí Y aquello que sucedió, yo no lo voy a pagar Yo no fui porque, yo no fui porque, yo no voy a pagar nada Ricky, yo no se de eso no, esto es postaje Y aquello que sucedió, yo no fui porque, yo no fui porque Yo no fui porque, yo no fui porque, yo no fui porque, yo no fui, yo no voy a pagar nada Yo no estaba por aquí, cuando aquello sucedió, no me señalen a mí, se lo pido de favor Yo no fui porque, yo no fui porque, yo no fui porque, yo no fui, yo no voy a pagar nada Pregúntenselo a mi madre, que en el bloque yo no estaba Andaba con un amigo, que nos fuimos de parranda Apunten para otro lado Música Yo no fui porque, yo no fui porque, yo no fui porque, yo no fui, yo no voy a pagar nada En el barrio se comenta, se armó tremendo rebús Y alguien me señaló, con el dedo y no fui yo Yo no fui porque, yo no fui porque, yo no fui, yo no voy a pagar nada Que ni siquiera la vi, cuando ella pasó por ahí Y aquello que sucedió, yo no lo voy a pagar Yo, yo no puedo, tal vez fue Ricky Pero Horizon Pérez no fue